Continúan las protestas en Yemen. Hoy la policía ha detenido a Tawakul Karman, una activista opositora yemení, por haber organizado manifestaciones de apoyo al pueblo tunecino y en contra del gobierno de Sanaa. Karman dirige la organización Mujeres Periodistas Sin Fronteras y pertenece al partido opositor islámico, al Islaj. Su detención ha desencadenado ya varias protestas, algunas frente a la universidad en la capital, que suceden a las ya celebradas el sábado contra el régimen del presidente. Pedimos la dimisión de Ali Audalá Saleh, porque no queda otra opción. Sufrimos pobreza, hambre y desempleo. La situación se ha hecho insostenible, no podemos callarnos más. He salido hoy para protestar contra el desempleo. Hace seis años que me he graduado y todavía estoy esperando por un trabajo. Una de las reformas más criticadas es una propuesta de enmienda a la Constitución que podría legitimar de por vida la presidencia del actual jefe de Estado. Las protestas llegan a Yemen después de la revuelta que condujo al presidente tunecino Ben Ali al exilio.